La recuperación ha sido total y te puedo decir que muchos de los clubes a medio de julio ya habían hecho la facturación prevista para todo el año. Clubes que en el opening facturaron lo que nunca habían facturado en todos. Privilege va a ser Spurs, CEO o Jonathan, tenéis información al respecto. A ver, Privilege hasta 2024 no se va a vivir. Privilege, por lo que yo tengo entendido, no va a ser un club como tal. Dato interno de la mayoría de discotecas que programan... ¿Exclusiva otra vez a lo mejor? Sí, sí, sí. Bueno, exclusiva. Dato interno que casi ninguna está contenta con los resultados del reggaeton en la isla. O sea, si el resultado interno es económico. O sea, si es que no es el resultado positivo en la mayoría de los casos, en muy, muy, muy tanto porcentaje es muy importante, es malo. Queremos carnaza. Pero lo que yo te puedo contar así que más me impresiona de la isla cada año es el tema de que los artistas aquí cuando vienen cambian todo lo establecido de otros sitios. Es decir, en cualquier evento del mundo. Es decir, tú contratas a cualquier artista internacional, Carco, Fort William Lane, Parker Brenner y demás, en Granada, en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad. Y te piden, ¿no? Que tiene que ser un coche, una serie tal, Mercedes, tal y cual, que tiene que ser este hotel, que tiene que ser tal, que tiene que haber la cena de este sitio, en el mejor sitio, la suite en este hotel. Y aquí en Ibiza cambia eso. Aquí en Ibiza podéis ir a rebajar al DJ al aeropuerto con un Seas Panda. Tenemos titular ya que es Ibiza quita la tontería a los DJs. Propicios días, como empiezo yo todos mis vídeos siempre, que estáis todos, ya habéis visto que es un título diferente, algo nuevo, algo raro aquí en el canal. Qué alegría poder presentaros una nueva serie de vídeos que vamos a empezar a tratar. Y digo vamos porque no voy a estar solo. Vamos a tratar los entresijos, la maquinaria de Ibiza. ¿Cómo funciona? Así lo hemos llamado. Así funciona Ibiza y no voy a estar solo en estas charlas, vamos a decir, no quiero llamarlo entrevistas. Bueno, os presento a mi escudero en estas charlas, por llamar de alguna manera, a tres o a cuatro, o ya veremos cómo va evolucionando todo esto, para conocer a Ibiza a fondo. ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido. Hola, Serguéi, encantado de estar en tu canal. Por fin, por fin nos juntamos, que llevamos ya planeando toda esta historia un tiempecito ya. Sí, 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 sí. Unos cuantos audios nos hemos mandado por WhatsApp, ¿eh? Total, total. Bueno, yo ya sabes que escribo más que mandar audios, ¿eh? Sí, soy yo. Soy yo. Lo mío, lo mío es escribir. Y nada, pues encantado de estar aquí porque, como siempre te he comentado, para la escena es fundamental que haya canales como este, ¿sabes? Que conecten con una nueva generación de clubes y nada más, eso. Un placer en echarte con un cable lo que quieras y en charlar contigo. Pues nada, te voy a presentar para que la gente sepa con la eminencia con la que estamos hablando aquí al lado, que él es periodista en muchos medios, en Fiesta & Bullshit, en Bitfews Magazine, en Mixmag, en Bitburger. Algo me dejaré, ¿eh? Ahora me lo corrige si me equivoco. Jefe de prensa también para la fiesta de, bueno, para Jamie Jones y su fiesta Paradise en España. Has trabajado también para Amnesia, Space, Ibiza, o sea, muy vinculado, Ushuaia también, muy vinculado a Ibiza, por supuesto. Y eso, la gente quiere saber cómo funciona Ibiza, queremos saber, pues, cómo se cuece, ¿no? Cómo se mueve la escena, cómo se programa, hablar con los protagonistas. Y vamos a traer eso a las personas que conocen de primera mano muy bien y mueven esta maquinaria. Pues DJs residentes, por supuesto. Ahora te voy a preguntar a ver a quién más tienes pensado traer por aquí, porque propietarios de salas, jefes de prensa, de eventos, promotores, diseñadores gráficos, de vídeo, de... Más o menos la idea es que les vayas trayendo y les acrimillamos a preguntas, ¿no? ¿Esto va a ser así? Sí, 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 básicamente va a ser así. Vamos a intentar cambiar un poco la filosofía que tienen otros canales, simplemente de darle protagonismo a los DJs y vamos a intentar, pues, mostrar un poco cómo funciona Ibiza, ¿sabes? Y los diferentes tipos de trabajos y de trabajadores que hay en torno a esta isla y por qué tiene el éxito que tiene. Que nos hemos ido también a lo más glamuroso, pero vamos a hablar también con decoradores, bailarines, yo que sé, hasta pegapósteres, decíamos, ¿no? Jefes de arte, camareros, yo que sé, todo lo que esté relacionado con Ibiza, queremos conocer cómo funciona todo esto. Y nada, pues vamos a conocer al primer protagonista, al primer invitado, por llamarlo de alguna manera, que viene de tu mano, así que te voy a dejar que le presentes tú y empezamos a escucharle. Cuéntanos, Teo. Uy, Teo, ya lo he dicho, Jonathan. Bueno, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Bueno, pues, para este primer programa, pues, tenemos a un crack en mayúsculas, que es Teo Molina, que es el creador, el dueño y el filósofo de Fiesta y Bullshit, que no hay duda que es la mejor revista de música electrónica que hay en Ibiza y posiblemente sea la mejor revista que hay de música electrónica en España ahora mismo. Y sobre todo es un ejemplo de cómo llegar a Ibiza, de cómo currárselo y de cómo conseguir crear un proyecto de éxito. Y nada, aquí tenemos a este gran ahíno, Teo Molina, y nada, encantado de tenerte con nosotros, Teo. Nada, encantado yo de estar con vosotros y de participar y sobre todo ser el primero. No sé, a ver qué crees que se puede decir para poder listonarte y que luego no lo supere. El pionero. Bueno, eres gran ahíno, como bien decía, y además se te nota en cuanto has empezado a hablar ya un poquito de la gente. Siempre has estado unido a la música, leo en tu biografía, ¿no? Desde el año 2000, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te une a Ibiza? ¿O desde cuándo estás vinculado a Ibiza? Bueno, a Ibiza me une venir de vacaciones cuando era bastante joven y fliparlo, la verdad. Y decir, yo quiero vivir aquí. O sea, bueno, primero quiero pasar una temporada, pensar en pasar una temporada, en venirme aquí un verano entero, y así lo hice, y luego me fui en septiembre y en enero decidí que no iba a esperar al siguiente verano, que quería ya vivir directamente en la isla todo el año. Pero no tenía ninguna unión más que esa, que la de visitarla, y me acuerdo que el día que no íbamos me dijo el amigo con el que venía, me dijo, dicen que si no compras un mechero o un de este de un imán para el deber, y si no te llevas un recuerdo de la ciudad, es que vuelves. Y entonces no compré nada y conseguí volver. Y años después ya creaste Fiesta en Bullshit, como bien decía Jonathan. ¿Por qué crees que es diferente? Porque es verdad que es muy distinto a todo lo demás. ¿Qué crees que ha hecho que al público le encante el medio? Ahora también revista física, canal de YouTube, porque ha ido creciendo. ¿Por qué es diferente? Bueno, aportábamos algo diferente en el sentido de cómo contarlo, ¿no? Acostumbrado a otros medios que había en aquellos años, ya fuera Club in Spain, Digimap, Vicious, que también estaban en aquellos años muy de actualidad y demás, pues era más que nada contar noticias, contar todo de una manera como se lo enviaban o como lo construían los redactores y demás, ¿no? Y no existía un medio así más de crítica y de controversia y de anticiparse un poco a las noticias y demás, ¿no? Como que le dimos un refresco al tema de magazines y de revistas y de medios en España, ¿no? Y el secreto fue ese, ¿no? El darle un toque más divertido, más cercano. Bueno, yo creo que a veces es raro que yo lo explique, ¿no? Quizás sería más otra gente la que podría decir, oye, ¿qué fue lo que aportó Fizambulchit a lo que había, no? Pero bajo mi punto de vista, creo que esos fueron un poco los secretos del éxito y del comienzo. Y sobre todo la valentía, porque yo me acuerdo de lo primero que hicisteis, que fue súper viral y que yo creo que os puso en el mapa, el tema este de la puerta de la discoteca, si quieres lo puedes explicar tú, porque fue brutal, ¿no? Y la gente quedó muy impactada con ese vídeo. Bueno, Ibiza es que en realidad, o sea, yo que venía de, como habéis dicho, de Granada y de hacer eventos allí y demás, y cuando llegué aquí, o sea, yo llevaba allí organizando muchísimos años de eventos, y cuando llegué aquí te das cuenta que no sabes nada, o sea, así que dices, ostras, no, 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 yo no sabía nada de organizar eventos, o sea, aquí es como un posgrado a lo que tú hayas estudiado, a lo que ahora me hayas visto hasta entonces, ¿no? Y llegar aquí y ver todo lo que había, me dice así como, ostras, o sea, si me cambió un poco la perspectiva de todo. Pero claro, también descubres que todo, a ver, no es quizás la mejor palabra, pero que todo es una gran mentira, ¿no? Es decir, ver salas llenas que en verdad no están llenas, o sea, si, bueno, están llenas, ¿sabes? Pero no ha pagado la gente para estar ahí. Ver, es decir, ver una serie de cosas, ¿sabes? Que te vas diciendo, pues no es como lo que, no es como lo que sucede en Madrid, Barcelona, Granada o Bilbao, ¿no? Es decir, aquí es todo otra historia, o sea, es decir, y hay mucha importancia de llenar una fiesta o de que la gente hable cuando en verdad no está sucediendo eso, o sea, si el DJ mejor no está triunfando, o sea, es decir, pero se lo hacen. Es decir, hay 3.000 historias detrás de una fiesta y detrás de las marcas que llegan aquí, ¿no? Entonces, para mí eso fue quizás lo más, lo que más me trastocó, ¿no? Es decir, que ahí viene un poco el nombre, ¿no? De la página, o de decir, oye, vamos a contar las fiestas que hay aquí, pero vamos también a contar lo que hay detrás, ¿no? Todo el bullshit que hay detrás de las fiestas y de la discoteca y demás. Sí, el bullshit de ese vídeo fue brutal. El bullshit del vídeo, exactamente, que me he terminado yendo un poco, y me he terminado entrando en el vídeo. El bullshit del vídeo fue un poco contar eso, ¿no? Es decir, oye, es que posiblemente dentro de un club, el 99% de la gente no sabe quién pincha hoy. En el sitio donde más carteles existen, donde más flyers se imprimen, donde hay vallas publicitarias más grandes que mi casa, es decir, todo a lo grande, es decir, donde más publicidad hay, medios, revistas, 10.000 historias, o sea, y la gente va a una fiesta y no sabe quién es pinchan. Ya sé por qué la entrada es gratis, ya sé por qué han conseguido pulseras, ya sé por qué han conseguido listas, o ya sé pagando, ¿sabes? Es decir, pero la gente no sabe quién es pinchando, ¿no? Y para mí esto era de demostrar, oye, esto a lo mejor puede terminar pasando en cualquier ciudad, ¿no? Es decir, que la gente sale de fiesta y no tiene que ir a ir a un cuestionario para saber quién es ahí pinchando, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente sale de fiesta. Pero aquí la media era mucho mayor, y lo comprobamos en este vídeo que no tenía nada de corta y pega, ¿sabes? Es decir, que era hecho como salió. Sí, Serguéi, no sé si lo viste, es que se fueron a la puerta de la discoteca a preguntar a la gente a ver si conocían a... Y yo creo que era sorpresa porque en otras salas, en otras ciudades, a lo mejor era más previsible, pero en Ibiza es como, no, no, la gente ha ido a ver a estos artistas, ¿no? Pues no. Efectivamente, bueno, era algo que se podía más o menos intuir, pero bueno. Oye, antes de hacer un repaso... Yo tengo que decir que me sorprendió, ¿eh? O sea, nosotros íbamos preparados para... Sí, sí, me esperaba todavía, me esperaba que la cosa no fuera tan grave. O sea, es decir, yo te puedo decir que es que a las 10 primeras personas que cogimos ninguna sabía decir ni un nombre. O sea, en la tienda me dijimos, ostras. O sea, yo me esperaba que los primeros sí, André, hablé, este, el otro... No, no, que nadie sabía nada. Y yo, por lo menos, de verdad, ya seguimos allí, seguimos, y que no haya manera de sacar a alguien que te dijeron, ¿no, hombre? Dijiste, madre mía. Que queríamos hacer un repaso contigo ahora, hablando de cómo ha sido la temporada en Ibiza. Un poco a modo minuto y resultado, ¿no? De a ver cómo están cada uno de los clubes, qué tal les ha ido. Pero antes de nada, una pregunta rápida, aunque bueno, esto tiene mucho meollo, ¿no? Que esto se lleva diciendo desde los años 80, que Ibiza ya no es lo que era, que está entrando como una moda elitista, ¿no? Que quizás es verdad que se está acelerando, parece, durante los últimos años, pero que esto, que cada vez se encuentran más reservados y menos pistas de baile, más lujo, más precios al alza, menos autenticidad. Bueno, esto, insisto, se ha dicho desde los años 80. Había un vídeo buenísimo, que no lo tengo aquí preparado, a ver si lo puedo meter en edición ahora para que lo veáis. Que este año Ibiza ya no es la que era. Para algunos, en cambio, la isla es la de siempre y están los de siempre. Al menos en determinadas fiestas privadas a donde acuden algunas desgastadas caras deseosas de exhibirse. Podríamos decir que esto está ocurriendo, se detecta, para gente como tú que estáis allí metidos. Que Ibiza ya no es lo que era, pues como tú dices, dicen que hasta cuando llegaron los fenicios, pues los romanos también lo dijeron, ¿no? Que ya no era lo que anteriormente, es decir, entonces es una frase que yo siempre digo que el que ya no es lo que es, eres tú. O sea, es decir, que vas cumpliendo años, o sea, sí, es diferente. O sea, es decir, Ibiza para el que llega con nuevo, con 18, con 19, con 20, con 30 años, es lo máximo. Y sigue siendo un verdadero parque de atracciones de la fiesta. Entonces, que no es lo que es, no estoy de acuerdo. O sea, es decir, Ibiza sigue siendo lo máximo. En cuanto al elitismo, digo, me refiero más. Esos precios al alza cada vez en ese sentido. Bueno, precios al alza, al alza no creo que haya. O sea, precios, yo me acuerdo cuando yo llegué a la primera Ibiza que también una copa eran dos mil y pico pesetas y demás. O sea, sí, entonces precios creo que siguen siendo los mismos. Un poco más subidos, pero tampoco hay mucha diferencia. Y el tema del VIP, de los reservados y demás, pues es una tendencia mundial. O sea, es decir, en la discoteca de mi ciudad también ya hay reservados y hay zonas VIP y hay ventas de botella y demás. O sea, si vivimos en una sociedad globalizada y lo que el turista que viene de Liverpool o de París o de Roma quiere, si allí va un reservado VIP, pues aquí también lo quiere. Y las discotecas lo han tenido que terminar cediendo a esto. Entonces, creo que simplemente se ha seguido una tendencia mundial y colectiva. Sí, y sobre el tema del elitismo, la verdad es que si Ibiza tiene las mejores discotecas del mundo, es normal que tenga los precios más altos del mundo. Es igual que si tú te vas a Bernabéu, sabes, a ver un partido de la Champions, también te van a pegar una clavada descomunal, ¿sabes? Entonces, pretender que Ibiza sea barata, nunca ha sido barata. Yo llevo desde 2001, ¿sabes? Y nunca ha sido barata. Y también tienes que tener en cuenta que son cinco meses ininterrumpidos, siete días a la semana, cuatro grandes clubs más el resto de clubs. O sea, la oferta es brutal, ¿sabes? O sea, la oferta no solo es Ushuaia, Hacha, Amnesia o High. Hay una oferta de música electrónica que se hacen en otros barillos, que se hacen en otros ambientes que son de lo más asequible. Y igual que te puedes permitir ir al Bernabéu a ver un partido de Champions un día, te puedes permitir un día ir, por ejemplo, al club de Amnesia Vera de Quémica. La recuperación yo creo que ha sido un poco total, ¿no? Después de esta pandemia, de que ha durado más de lo que parecía que iba a durar. ¿Podemos decir que la recuperación ha sido total, no? ¿Teo, cómo lo habéis vivido? La recuperación ha sido total y te puedo decir que muchos de los clubs a mediados de julio ya habían hecho la facturación prevista para todo el año. Sí, claro. O club que en el opening, ¿sabes? Facturaron lo que nunca habían facturado en toda su historia. Entonces, la realidad es que se ha facturado, se ha vendido, se ha vuelto a normalidad e incluso por encima, ¿sabes? Porque me acuerdo especialmente del fin de semana de opening que yo nunca había visto la isla como estaba aquel fin de semana. Entonces, pues, un éxito. Sí, es verdad que también unas ciertas directrices o tendencias en los últimos años en el turismo, ¿sabes decir que entre semana baja mucho más de la cuenta? ¿sabes decir que la gente ya suele venir tres, cuatro días máximo? O cinco, ¿sabes? Y siempre vienen como un fin de semana y entre semanas hay muchas semanas que son muy difíciles. Lunes, martes, miércoles y demás. Entonces, claro, no hay para llenar cinco discotecas o cuatro o tres. Entonces, ahí está un poco tal. Pero en líneas generales, el éxito de la temporada 2022 es muy claro. Pues si queréis, hacemos minutos y resultados en cada una de las salas. Bueno, aquí vamos a empezar hablando de dos que han cerrado sus puertas, momentáneamente o no. Esta es la primera pregunta que te vamos a hacer. Empezamos por la más importante de las dos. Privilege. Se comenta que ha pasado a manos de Matutes. Para alguien, bueno, cuéntanos primero quién es Matutes. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí es exclusiva. 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 ¿Quién es Matutes, que maneja un poco media isla? ¿Qué va a pasar con Privilege? De primera mano, cuéntanos, Teo, desde Ibiza, por favor. Bueno, ha salido en los periódicos, ha salido en tal, la familia Matutes ya era propietaria de por sí de los terrenos de esta Privilege y estaban, no lo sé exactamente cuál era el deal que tenían con los propietarios, con los rendatarios de Privilege, pero bueno, después del juicio y demás, pues ha vuelto a manos de sus propietarios, ¿no? Y supongo que la familia Matutes, efectivamente, es familia que se dedica aquí a temas de club, discotecas y hoteles principalmente y supongo que lo que quieren hacer allí es seguir con un club o algo muy parecido. No se sabe todavía, pero seguirá. Exclusiva. Exclusiva. Y no sabemos si será en 2023 o será otro año, porque aquello tiene, Privilege tiene trabajo, la verdad. Le voy a hacer dos apuntes sobre el tema de Privilege. Lo primero es, lo mejor que le ha podido pasar es que haya cambiado de manos, porque primero la discoteca se caía a cachos, era una vergüenza como estaba la discoteca, era una vergüenza la programación que tenían y era una vergüenza como trataban a los trabajadores, a los promotores y a los dinos. Entonces, lo mejor es que haya cambiado de manos, sobre todo que se ha modernizado, porque el anterior propietario de Privilege pues era un viejo faraón, ¿sabes? Una persona que fue responsable de éxito de Q, ¿sabes? Y posteriormente el éxito de Privilege, pero que se había quedado anclado en esos años, en los años 80, en los años 90, y no era capaz de tener una visión de futuro. Y sobre la familia Matutes, pues ya sabes que ha habido críticas con el tema de Space y todo esto, pero creo que ellos hicieron un movimiento muy inteligente, porque a principios de los años 2000, ¿sabes? Ellos empezaron a ver que el tema clubbing estaba pegando un subidón súper, súper, súper fuerte. Y vieron que en Ibiza no había hoteles de 5 estrellas ni de 4 estrellas, o sea, la gente con pasta no tenía dónde quedarse. Entonces, vieron la oportunidad, la aprovecharon, transformaron todos sus hoteles, y ahora mismo, te guste más o te guste menos la música que programe, la programación que hagan, la filosofía que tengan sus clubes, han posicionado sus clubes entre los mejores del mundo. Entonces, han aportado mucho a la escena clubbing de Ibiza. A lo mejor a los nostálgicos como yo, pues nos gustaba más otro rellete, pero hay que reconocer a César lo que es del César. Y ellos han impulsado el clubbing en Ibiza. O sea, Privilege va a ser Space, o Jonathan, ¿tenéis información al respecto? A ver, Privilege hasta 2024 no se va a abrir. Privilege, por lo que yo tengo entendido, no va a ser un club como tal. Primero porque estratégicamente sería un poco absurdo que se hiciera la competencia a Ushuaia y a Jai, que son los otros dos clubes del grupo. Entonces, por lo que yo tengo entendido, van a crear una sala para grandes eventos. A lo mejor no para una dinámica, ¿sabes? De fiesta todos los días, con residencias todos los días y ese tipo de cosas. Pero seguramente hasta 2024 mínimo, no van a abrir porque hay que hacer unas obras descomunales. Y sobre el tema de si va a ser Space o no, pues la marca es suya. Entonces, si quieren utilizarla, pues dice Ram, porque cuando algo es tuyo y lo quieres usar, pues nadie puede decir nada al respecto. ¿Qué sabe Teo? ¿Qué sabe Fiesta Bullseed? ¿Qué seguro que sabe algo más? ¿O no? No, ya ha dado la información correctamente, ya está la verdad. Bueno, pues vamos al siguiente, vamos a Bora Bora, que también cerraba sus puertas, otro mítico, el que daba la bienvenida a todo el mundo al final, porque era el más accesible, vamos a decir, sobre todo años atrás. Podría estar uno bañándose en la playa y bailando allí. ¿Qué va a ser de él, Teo? ¿Se sabe? Bueno, ha pasado a manos de otros propietarios y ahora mismo, aunque cerró hace una semana, han seguido haciendo eventos, cerró como Bora Bora, pero han seguido haciendo eventos ahora estas primeras semanas de invierno, otoño, en la isla, con Dino Nano, que estuvo hace una semana y con algunos artistas más. El futuro, o sea, pues creo que va un poco por el tema más de ponerle un toque más nuevo y más moderno y demás y seguro que siguen apostando por la música de una manera o de otra, sobre todo por el sitio donde está, porque es que es el epicentro del mayor número de clubes del mundo durante seis meses. Entonces, creo que seguirán apostando por la música. Pero vamos, que no se va a hacer un club de reggaetón, ¿no? Bueno, todo puede ser. Te iba a preguntar que si había entrado el reggaetón en la isla, que era un miedo que tenía mucha gente, ¿no? Es que parece que hubo una época en la que empezaban a haber algunas pequeñas fiestas y demás y parecía que... Ya lleva muchos años. Lleva ya muchos años y tiene sus dos o tres noches en general. Cada club puede tener como una noche con un artista de reggaetón o con un cantante y demás. Y bueno, yo es lo que siempre digo, que el reggaetón ha entrado por el fracaso de la música electrónica en siete días a la semana. Por general, abrí siete días a la semana, entonces, pues alguna noche te iba a ocupar algún estilo como el reggaetón o que Jonathan también lo sabe, que conocí VISA antes que de mí, que también estaba antes el rap o el hip hop o otros estilos también en las discotecas de VISA, ¿sabes? así que en algo nuevo nuevo 100% de ahora. A ver, el tema del reggaetón, Serguei, mucha gente creía que después de la pandemia, ¿no? Pues con este boom que ha habido de la música urbana, ¿sabes? Que no entiendo por qué se llama urbana, porque el resto de música no es rural, ¿sabes? O sea, pero bueno, porque está en la calle, papi. Claro, claro. Pues mucha gente creía que iba a terminar afectando mucho a VISA y a la programación de los grupos, ¿no? Y nada, ha sido todo lo contrario. Como te dice Teo, cada uno como mucho tiene una noche de reggaetón o de música urbana. Siguen trayendo a los máximos exponentes, ¿sabes? Y ahí te muestra otra vez el poder de VISA. Yo que sé, en Pacha ha estado Mizarrap, ¿sabes? Que ahora está tan de moda. Ha estado Maluma con una noche para él, ¿sabes? Entonces, yo lo veo bien, yo veo que haya diversidad. Yo viví la época en la que Pocholo tenía una fiesta, ¿sabes? Todas las semanas en Ibiza y era una auténtica locura y eso no era música electrónica ni nada, no sé. También me acuerdo de NTV también que hacía conciertos en las discotecas. He visto a Cypress Hill, ¿sabes? Por ejemplo, en States, haciendo rap. A Paris Hilton. A Paris Hilton, ¿sabes? Una gran fiesta, ¿sabes? Una fiesta que funcionaba. Quieras que no funcionaba la música, una mierda. Ella, y estaba muy poco. Pero funcionaba y dentro de una programación de siete días, tú no puedes pretender tener siete días de tecno, siete días de música vanguardista. Tienes que ir moviéndote y tienes que ir ofreciéndole al público cosas diferentes. Yo no veo mal que haya fiestas de música urbana o de otro tipo de estilo porque siete días dan para mucho. Efectivamente. De todas maneras, si quiero añadir estos datos internos de la mayoría de discotecas que programan... ¿Exclusiva otra vez, a lo mejor? Sí, sí, sí. Esto puede ser exclusiva. Dato interno que casi ninguna está contenta con los resultados del reggaetón en la isla. O sea, si el resultado interno es económico, o sea, si es que no es el resultado positivo en la mayoría de los casos, es muy, muy, muy tanto porcentaje es muy importante, es malo. Los costes de estos artistas no son los mismos que los de la electrónica, todo lo que conllevan detrás de The Crew y demás que va con ellos y las ventas no son luego las que no se factura lo que se factura con la electrónica. Claro, y el tipo de cluber que acude Ibiza quizá busca menos este sonido, ¿no? Pero bueno, ¿cuál dirías que ha sido el club triunfador, ya no hablamos por mayor afluencia, sino porque ha sido más innovador, le ha salido bien algún cambio de fiesta, algún headliner que ha robado a la discoteca de al lado, estas cositas que suelen pasar año a año? ¿Cuál dirías que ha sido el club así que ha podido destacar un poquito, si es que lo hay? Bueno, por constancia y por programación y por trabajo y por todo un poco pues te diría que es high. High Ibiza hace las cosas muy bien, lleva años trabajando muy bien y te puedo decir que ahora mismo es el club donde para mí mejor se hacen las cosas en la isla. Más variedad también en cuanto a headliners, un poco más variadito, más mainstream, porque hay más underground pero también te viene un gueta. con Martínez Brothers, tienes noche con David Guetta, tienes noche con Black Coffee, con Guilterbox, es decir, van tocando como diferentes palos y en cada como el mejor o uno de los mejores de ese estilo y han hecho las cosas muy bien, la verdad. Y el club, la verdad es que vas y el personal, la sala, todo está súper bien preparado y lo más importante, todo y actualizado. Muchas veces me dice uno de los temas que muchas veces dice, oye, que tenéis que renovar esto, o sea, si que no podéis seguir viviendo de lo que se hacía hace 10 años y hoy en día ofrece eso, ofrece lo mejor en sonido, en tecnología, en iluminación. Y si cruzamos la calle y pasamos a Ushuaia, una teoría que tenía Jonathan sobre el fracaso que tuvo al principio con el tipo de programación de eventos, comentabas tú eso, Jonathan, ¿verdad? Sí, no, bueno, eso lo sabe, lo sabe, lo sabe Teo. El primer año sobre todo de Ushuaia no funcionó porque intentaron copiar la fórmula de programación que había en el resto de las discotecas, ¿sabes? Intentaron hacer cosas más tech, tech house, más tecno, ¿sabes? Algo así y claro, el contexto en el que estaba situado el club no invitaba a ello. Entonces, desde el momento que supieron explotar el mundo de EDM, pues fue cuando yo creo que un subidón, ¿sabes? y aunque siguen haciendo cosas comerciales que no pasa nada y que está muy bien, pues también tienen fiestas como Ants, ¿no? Que te da ese sonido más ibicenco, ¿no? Ese rollo un poco más canalla, ese sonido un poco más tech house que le da un rollo muy guay a Ushuaia. Pero bueno, yo creo que quitando ese primer año en el que hicieron cosas un poco raras, según mi opinión, luego han dado con la tecla totalmente y claro, ha sido un exitazo. ¿Qué decimos de Pachá, Teo? También otro que ha funcionado, bueno, con Marco Carola, por supuesto, como cabeza, bueno, o Solomon, incluso, que hizo el closing. Un Solomon que ha ido sorprendiendo como año a año al final consigue que lo underground, vamos a decir, le acabe gustando a todo el mundo. ¿Qué otras fiestas también ha tenido Pachá? ¿Cómo le ha ido este verano? Marco Carola y Solomon efectivamente son los dos estandartes del club en la actualidad. Son dos de los grandes de la música y tienen dos noches en Pachá y dos noches que funcionan a la perfección. Solomon y Ibiza es que puede ser de los DJs más valorados, ¿sabes? Y su noche especialmente, entonces, tiene dos nombres muy, muy, muy fuertes. El resto de noches, pues bueno, han tenido ahí sus noches complicadas, otras noches más que le funcionan porque ya lleva una rutina que es estilo Flower Power y demás, pero en general yo creo que el año ha sido bueno para Pachá, pero aún así creo que un poco lejos de High, por ejemplo, que sí puede tener una línea más fuerte a la hora de la programación y como decíamos antes de todo lo que conlleva un evento. Pues venga, vamos a hablar un poquito de Amnesia también con algunas novedades, ¿no? Como Steve Hawking o Sony Ferrer a Gorgon City Paradise de Jamie Jones que esto a ti te toca de cerca también, Jonathan. Sí, no, total. Ha sido entre las bases, ¿no? Claro, yo le voy a llevar la contraria, Teo, yo creo que la gran triunfadora ha sido Amnesia. Primero porque yo creo que fue el club al que más le afectó el tema de la pandemia. Es un club sin paracaídas, ¿sabes? Sin cinturón de seguridad y la verdad es que lo pasaron fatal durante la pandemia y entró una nueva dirección, una nueva forma de intentar hacer las cosas de una forma diferente y en cuanto a programación yo creo que les ha ido increíble los lunes como dices tú con Gorgon City y Sony Fodera Música House les ha ido muy, muy bien. Los martes con Aoki aunque solo han abierto la terraza, locura total. El Rogue han reventado, o sea, ha sido récord tras récord tras récord Paradise, que bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero bueno, ahí yo también te puedo decir que ha sido la gran revelación, que ha sido llenazo miércoles tras miércoles y que si Solomon está ahí arriba top de los DJs más queridos en Ibiza, Jake Jones está muy cerca si no está igual que él. Y por último, pues para mí la apuesta más arriesgada, ¿no? que era Pirámide los domingos. Es una fiesta que si tú ves el line-up te quedas flipando, ¿sabes? O sea... Más culto, ¿no? Un line-up. Pero total, o sea, pero artistas como Bicep, Ricardo Villalobos, Amelie Lens, Amelie Lens, I Hate Models, King, Fournette, todas, Tuteo, más tecno, un montón. ¿Tuteo vas a todas las fiestas o a casi todas, ¿no? Hay que echar un ojo, hay que estar pendiente, no por ocio, sino por trabajo también un poco. La realidad, la realidad, la realidad es que no voy a todas. O sea, es decir, eso es imposible. O sea, tengo muchos amigos que pueden ir y me pueden terminar dando información, o sea, es imposible, sobre todo cuando haces seis meses de trabajo todos los días, desde primera hora de la mañana, pues salir por la noche muchas veces cuesta. Intento, he pasado por todas, por todos los eventos a lo largo del verano, pero eso, ten en cuenta que se repiten cada semana, entonces es complicado. Pero... Puedes madrugar también, puedes levantar prontito, ir y ya seguir. También, también. Pues venga, hablamos del... Tengo que decir antes de que pasemos a Ardece 10 que yo, más o menos estoy de acuerdo con yo, también, es decir, que Amnesia para mí es otro de los triunfadores de la temporada, es decir, lo han hecho también muy bien, han vuelto a tener noches súper bien colocadas, tipo Paradise, tipo Pirámide, es decir, cosas bien producidas, bien hechas, y para mí, Amnesia, vamos, estoy de acuerdo también, que es otro de los grandes triunfadores, y si en el podio en esta high y demás, Amnesia para mí está casi en el mismo lugar. Por supuesto, que nadie se enfade, aquí estamos valorando un poco, ¿verdad?, de forma un poco personal. Bueno, faltaba el DC-10, ¿no?, con Carl Cox, vamos a decir, como figura, estelar y Amelie Lenz, quizá, con Michael Bibi, que es uno de esos exponentes de ese nuevo sonido tech house, pero con influencias también urbanas y latinas y cosas así, y que tanto gusta, bueno, sigue funcionando el DC-10 como siempre, ¿verdad?, el club de los aviones, ahí cerquita, pasa, DC-10 para mí es quizá el tema que ha faltado un poco esta temporada, ¿no?, sería el club que para mí es un poco la decepción de la temporada, es decir, ha tenido fiestas que han triunfado como siempre, como Circo Loco, pero luego ha tenido grandes fracasos y ha tenido noches que si la gente supiera las cifras de asistencia alguno de los grandes headliners, diría, eso no puede ser y ha sido, entonces, es un club también que no entra en los cánones de promoción que entra en la mayoría de los clubes de la isla, no hace carteles, no tiene relaciones públicas, no tiene grandes listas invitadas, decir, entonces, ha sufrido, ha sufrido y suspendido, también ha pasado desde tener dos noches a la semana o tres a tener cinco noches durante los principales meses de verano, entonces esto es complicado y lo han sufrido, la verdad. Sergué, es complicado si tú tienes una estructura que puedas soportar todo eso, ser dos noches a la semana es bastante sencillo, entonces la gente no selecciona, pero tener cinco noches sin una promoción, sin un gran equipo detrás, intentando vivir solo del nombre, sin adaptarte a los nuevos tiempos, o sea, tú por ejemplo ves las redes sociales, la comunicación que tiene TC10 y es prácticamente inexistente, quieren ir de un club súper, súper, súper underground, pero es que la realidad no es así, te penaliza muchísimo, ¿sabes? Bueno, oye, pues por ir terminando para que no se haga un vídeo súper largo, te quería preguntarte por otra faceta tuya, tú has sido promotor o colaborador en muchos eventos culturales tanto en la isla como en otros muchos sitios, quizá uno de los más importantes o a lo que más a mí me llama la atención el International Music Summit del que yo hablo siempre aquí en mi canal y cuento las cifras del negocio y todo esto que a mí me parece muy interesante, ¿qué es exactamente para la gente que está viendo esto y por qué crees que es importante que la industria se junte o se reúna a hablar de sí misma y una última pregunta que siempre me he hecho yo es ¿quién paga todo esto? ¿quién organiza todo esto? ¿esto se auto-sufraga con patrocinadores? Sí, esto principalmente es un encuentro de networking ideal para DJs, promotores y gente que está empezando o que ya está en un estatus más o menos importante. Lo pagan la gente que asiste, ¿sabes? Es decir, que la entrada no es barata, o sea, si te cuesta, no me acuerdo ahora mismo de los precios, pero no sé si 300 o 200 euros y cosas más de esos que venden, entonces lo pagan él. Es un punto de encuentro súper importante para la industria de la música electrónica mundial. Lo mismo que es es muy importante, un poco más quizás, pero el IMS es muy, 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 un punto muy importante de encuentro para DJs, productores que nos vean desde España, desde Latinoamérica, desde cualquier punto del mundo, o sea, si tienen que tener claro que a lo largo del año hay 3, 4 citas que tienes que estar y una de ellas es esta. Miami, el ADE, ¿no? Quizás. Miami quizás en los últimos años, pero ADE, por supuesto, son también unas semanas que en Barcelona está todo el mundo y la industria alrededor de los eventos y está. Es decir, luego es verdad que si no puedes venir, pues venir cualquier otra semana del verano a Ibiza es importante, ¿sabes? Porque cualquier semana están aquí todos los promotores del mundo, son los mejores. Entonces, una u otra, hay que hacerlo durante el verano. Totalmente. Bueno, pues Jonathan, no sé si tienes alguna pregunta más para Teo o le dejamos ya en paz, que le hemos atracado bastante. No, hombre, preguntarle, pues creo, hablar también sobre sus eventos, ¿no? O las Sundays, que es un concepto súper chulo que te entra desde todo música, cultura, mercado de vinilos, ¿sabes? y la verdad que no es solo en Ibiza, ¿verdad? No, lo estamos haciendo, ya hemos hecho el estreno en Madrid y Barcelona, lo hemos celebrado también en Mallorca, pero residencia bimensuala es Barcelona, Ibiza y Madrid desde ahora. Y nada, un evento que, para el que toca ser muy breve, pero por explicarlo de una manera, en su día cuando empezamos con él, queríamos que fuera como una oficina abierta de Christian Bullshit para que la gente hiciera también networking y tuviéramos un lugar para grabar sesiones y donde nosotros le ofreciéramos algo a la música que la música nos estaba dando a nosotros, ¿no? Entonces era simplemente una filosofía de ofrecer nosotros algo para la gente que ama la música y que no fuera el típico evento, ¿no? Sino que fuera haciendo networking, con masterclass, con workshop, con bidding market. Entonces ha sido nuestra manera de darle a la música lo que la música nos da a nosotros. Qué bonito, qué bonito. Yo cerraría con esto, qué bonito. No, hombre, hay que cerrar con una oferta de Teo para fíjate para el canal de Fistake Bullshit. Lo enviamos. Eso sería lo suyo. Un cheque, ¿sabes? Que presentara un cheque así. Enviamos el Burofax. No, simplemente eso, Serguéi, que Teo y yo hemos hablado muchísimo de lo que te comentaba al principio de la importancia, por ejemplo, el trabajo que estás haciendo tú en cuanto a difundir la cultura clubbing y la música electrónica es fundamental, ¿sabes? O sea, estás haciendo un gran trabajo y tienen que salir más proyectos y más gente que se queden por debajo de ti, ¿eh? Pero, pero, pero que sigan, ¿sabes? Que sigan promociendo la cultura porque es un gran déficit que tenemos ahora mismo, ¿sabes? Entrar en este tipo de canales de comunicación. Total. Y te decía, Jonathan, que si querías hacerle alguna última consulta, pregunta, pues el último tranquillo, el último navajazo. Nada, nada, oye, pues simplemente todos los que hemos estado en Ibiza, pues tenemos alguna anécdota graciosa, divertida, de esas que se puedan contar, de esas que se puedan contar porque tenemos muchas que no se pueden contar, Serguéi. Sabía que te hacía bien fichándote. ¿Por el horario? ¿No se pueden contar por el horario? Sí, sí, esto sale de noche. Ya sabes, ya sabes. Se puede, ¿no? Esto sale siempre de noche, no te preocupes. A ver, me pilláis un poco así. Esta hay que hacerla siempre, a todo el mundo. Esta queremos saber, queremos carnaza. Pero lo que, lo que yo te puedo contar así que más me impresiona de la isla cada año, es el tema de que los artistas aquí cuando vienen cambian todo lo que, todo lo establecido de otros sitios. Es decir, en cualquier evento del mundo, es decir, tú contratas a cualquier artista internacional, Carco, Fargo, Greenland, Parker Renner y demás, en Granada, en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad y te pides, ¿no? Que tiene que ser un coche, una serie tal, Mercedes, tal y cual, que tiene que ser este hotel, que tiene que ser tal, que tiene que haber la cena de este sitio, tiene el mejor sitio, la suite en este hotel y aquí en Ibiza cambia eso. Aquí en Ibiza podéis ir a recoger al DJ al aeropuerto con un Seas Panda o con un coche con la pegatina de Ibiza que tal y lo va a flipar y va a decir, oh, tío, qué guay. El hotel no tiene que ser un hotel de cinco estrellas, sí, hay hoteles que tienen alma y que tienen historia con los artistas, ya sea o sea Andrade, ya sea Talamanca, y los artistas quieren estar ahí. O sea, dicen, no, pero es que hay hoteles muchísimo más, no quieren estar en esos sitios. O sea, entonces para mí la mayor anécdota que puedo contar cada año de Ibiza es eso, o sea, es que los artistas aquí se transforman, que todo lo que en cualquier lugar del planeta no les vale, aquí sí les vale. O sea, si aquí como que hay un alma, o sea, que rodea toda la música, o sea, donde aquí lo importante es que los artistas quieran estar en Ibiza, entonces para mí eso es lo más importante. y también por hacerlo muy rápido puedo decir que también a lo largo de todo mi año organizando eventos en Andalucía por experiencia te digo que el 90% de los artistas vienen, trabajan y se van al hotel y ni siquiera se beben una copa y aquí en Ibiza se beben hasta el agua de los floreros y ya es como que oye, cacho. Yo creo que tenemos titular ya que es Ibiza quita la tontería a los dígis, ese es el titular. Totalmente. Es que bien, oye, qué alegría, qué alegría que se bajen un poco de ese pedestal en el que están y sean humanos y entiendan que a veces estas cosas les separan un poco del público de los promotores también, porque hay promotores que se niegan a contratar a según que artistas por la cantidad de cosas que vienen los riders de hospitalidad y demás. ¿Te ha pasado a ti esto? ¿Alguna vez? Bueno, me ha pasado por eso, que hay hospital y hay radios y demás que son impensables, pero bueno, yo como más o menos me dedico siempre al tecno y electrónica más tarde, no he llegado a tener casos de artistas que te pidan en Playstation o... O calcacillos. ¿Cuál era yo lo que nos pidieron Cypress Hill? Marihuana, seguro. Marihuana, fijo. Pero no cualquiera, no cualquiera y no en cualquier cantidad. ya te contaré yo también, nota que es brutal. Muy bien. Los riders es para hacer un capítulo, ¿eh? Hablando de riders y varias. Sabes que yo hubo una temporada que compaginaba el tema de ser rider y de trabajar en periodismo, porque tengo un amigo que te voy a traer al canal, ¿sabes? Que tiene una empresa y nada, estuve trabajando con Avicii, con Eric Priest, con The Prodigy, ¿sabes? Con Cypress Hill, con un montón de gente y ahí es cuando realmente conoces al artista de verdad. Y el rollo que tienes, es un tío educado, si no, si... ¿sabes? Si es un prepotente o si es una persona amable, puedes hablar con... Pero también es lo que dice Teo, en Ibiza cambia muchísimo la cosa, llegan con otro flow, llegan súper relajados con una sonrisa, ¿sabes? Excepto algún ruso, el resto todos llegan con una sonrisa. Bueno, pues nada Teo, yo creo que volveremos a hablar, no sé cuándo, pero yo me controles porque si tú quieres te volvemos a atracar. Por supuesto, siempre que queráis aquí estoy disponible. Está guay hablando de... Cuando empiecen a salir noticias de Ibiza, de la próxima temporada, ¿sabes? Rumores, ¿no? Sí, en Fiesta y Busy la verdad es que tenemos muy buenos topos, ¿sabes? Y solemos adelantarnos. Además, una parte muy divertida como los fichajes del fútbol, ¿no? Pues parece ser, se rumorea que Débora de Luca van a cambiar. Esto está guay. Pues volveremos a hablar que es buena más hablar de la industria como decía Jonathan y te lo agradezco lo que decíais, ¿no? A mí me apasiona este mundo más que nada y me gusta contarlo, me gusta traer a gente como te o que no te conocía, un placer y qué maravilla hablar de todo esto y que nos cuentes en Tres Hijos que a la gente también le interesa muchísimo y lo dicho, que volveremos a estar hablando por aquí seguro, muchísimas gracias. Encantado de estar tú. Y Jonathan, a ti también, tú vas a volver aquí cada capítulo, qué fichaje. Yo volveré. Nah, qué va, qué va, qué va, qué va. Yo volveré y espero que tú vayas a Ibiza a hacer algún programa, ¿sabes? Que eso también estaría genial a principio de temporada, hacer algún programa especial desde allí que te va a recibir con los brazos abiertos y te va a conseguir todo lo que necesites para hacerlo. No fumo marihuana, pero ya pensaré que pido. Un buen foco, un buen foco. Muchas gracias, Teo. Un abrazo, Jonathan. Gracias, Teo. Crack. Chao. Chao. Crack.